Por favor, para Manuel Jesús Fernández Castro, conocido popular. Bueno, pues, bueno aquí y no hay vuelo a nosotros, que yo voy a tomar una pelicita. Yo le doy las gracias a la gente que ha caminado, por David. Y nada, yo estoy muy malo para una persona muy corta. Y yo prefiero hacer lo mejor que la gente que tengo que ir detrás, que el expreso mejor. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega. ¿Es mucha entrega o no es mucha entrega? No es mucha entrega, ¿no? ¿Quién tiene que venir por aquí? El socio Andrés Cobos. ¿El de esta por aquí? El secretario Andrés. ¿Esta por aquí, Andrés? Andrés Socio, que también es un miembro de la Peña de toda la vida. Y que le va a hacer entrega a nuestro personaje popular. Señores, señores, prepare la cámara fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!